Bueno, lo que nosotros necesitamos para continuar a octubre y que muchas veces siempre lo hemos planteado, el carácter proscriptivo de las PASO o de las primarias, es decir, necesitamos superar el 1,5%, por eso para nosotros es importante que la gente vaya a votar y que nos acompañe, ¿no? Es decir, se requeriría 500 votos aproximadamente para poder superarla. Pero además de eso también el hecho de superar significaría que otro frente pudiera participar del debate público en las elecciones generales de octubre. Entonces esa es la importancia que para nosotros radica el hecho de las PASO. Creemos que estamos en condiciones objetivas de superarla, pero bueno, pedimos siempre el acompañamiento de la gente y también que acompañe toda la lista nacional, ¿no? Que encabeza a Nicolás del Caño como candidato a presidente, Romina del Pla, una referente de la docencia muy importante, Cristian Castillo, Néstor Pitrola, que es una lista nacional realmente importante y de muy buenos dirigentes. Entonces, bueno, por eso es importante las PASO, ¿no? Superar las PASO significaría que además de los otros tres frentes, también la izquierda sea un polo atractivo para el conjunto de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes que hoy se vienen acercando y que están esperando precisamente que se construya esa herramienta política para mejorar la situación que actualmente están viviendo, que es una situación de crisis.